... ... ... ... ... ... ... ... ¡Piso! ¡Piso! ¡Ey! ¡Franco! ¡Franco! ¡Aca! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Otro ahí! ¡Sí! Tranquilo, eh, tranquilo. ¡Buena Azul, acá! A la altura de la bandera. ¡Primad! 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 ¡No más acero 거le aquí! ¡No más más a globole aquí! ¡Gema! ¡Gema! ¡Pomitete la concha de abajo! ¡Hala! ¡Ey! Tranquilo Azul. ¡Alba, Alba, presentation! ¡A la 찾ela! ¡Sí, sí! ¡Pedí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Ya volvió la última vez ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.